Muy pero muy buenos días gente, muy buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos al canal del bote y bienvenidos a la granjita del bote a un día más acá en Farmer Dynasty Estamos en un hermoso día de sol luego de una tormenta que pasamos en el capítulo anterior, recuerdan que día que aprovechamos para reconstruir al 100% nuestra granja ya tenemos todo absolutamente 10 puntos, casa, graneros, todo, todo está arreglado Así que no tenemos que preocupar más por nuestra granja que ya está en últimas condiciones, lo que vamos a hacer el día de hoy es y recuerdan teníamos dos misiones ahí que vamos a intentar ir a hacer Vamos a intentar a ver si podemos conseguir ese carrito de heno que decía y ese carro de... a ver, esperen si me deja salir esto Ahí está, ahora sí, vamos a ver el mapa, a ver, tenemos... ay, ahora no está más No, acá están, tenemos que ir a lo de Becky, conocer a Becky Dice, notas un viejo camión de heno en uno de los graneros, podría serte útil, ve si puedes ganártelo de alguna forma Entonces acá tenemos con Becky un camión de heno que yo presumo que no es un camión, lo que conocemos como camión, que lo podamos conducir, sino un carrito para tirar con el tractor, es lo que yo creo, no lo sé Y también tenemos a Steve, que es lo mismo, pero un camión para granos, o sea que sería un volquete, estoy seguro que es eso A ver, estamos más cerca de la casa de Becky, así que vamos a marcar, a ver, vamos a marcar ahí, vamos a marcar a Becky Y, a ver, nos vamos ahí en el tractor, yo no sé bien qué es lo que tendríamos que hacer, qué trabajo es el que quiere que le hagamos Pero no me puedo llevar ninguna herramienta por las dudas, o sea que me voy ahí en el tractor simplemente y vamos a ver qué es lo que nos pide A ver, estoy para atrás, ¿dónde está la estrellita? Bueno, vamos a buscarla, a ver Para allá, allá es la casa de Becky, así que vamos a agarrar carretera y si en el camino encontramos alguna persona que puede pasar Que encontremos alguna persona que anda, podemos intentar hacer sociales En la pantalla de carga del juego, que ustedes saben que cuando los juegos comienzan a veces en las pantallas de carga Te dan como tips, te dan como consejos, bueno uno de los consejos que leí por ahí es que dice A las mujeres de este pueblo le gusta recibir piropos, eso las pone contentas pero tampoco hay que abusar Tampoco podemos quedar como un granjero acosador, ¿verdad? Pero cada tanto si encontramos a una señorita por ahí caminando podemos decirle un piropo para hacerla sentir bien Siempre vigilando que no esté su señor esposo cerca, ¿no? Porque eso nos daría problemas ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Vamos a poner el control de crucero Ahí está, fijamos el control en 23 Y nos vamos, nos vamos rumbo a la casa de Becky A ver qué trabajo tiene para nosotros Y a ver qué es ese camión de heno que hice Que estoy seguro que es un remolque Así que vamos a ver Si en el camino encontramos a alguien Lo vemos, pero si no vamos a evitar esta parte Hasta que lleguemos a la casa Bueno, ahí vemos pasar un tren Mirá, allá va un tren Que yo en el capítulo anterior decía que no pasaban vehículos Bueno, ahí va Un tren Algo es algo Algo de vida De automóviles hay por lo menos, ¿no? No, ahí sí La barrera está levantada Imagino que podemos pasar sin problemas No queremos que venga un tren y nos arrolle, ¿eh? Acá tenemos Algo de combustible Bueno, no estamos Sí, estamos bastante bien Porque ahí tenemos una gasolinera Podríamos llegar a cargar un poco de combustible Pero no lo vamos a hacer Porque no tenemos tampoco demasiado dinero Aquí hay otra iglesia a la que podríamos venir tal vez En algún momento Tenemos que ir para la derecha Está bastante lejos la casa de Becky Espero no tener que volver A la granja de nosotros Para buscar alguna herramienta Y volver a la casa de Becky A trabajar Porque sería un poco Un poco troll, ¿no? Pero bueno Ahí tenemos una nueva misión Que se nos abre en el juego Que dice Habla con Frank Parece que hay un viejo esparcidor de estiércol Ah, en una de estas granjas Habla con el dueño A ver si No sé A ver si hay alguna misión para nosotros Frank A ver dónde está Frank Ah, estamos Espera, espera Lo de Frank es acá Y ahí De hecho veo Eso que está ahí Que puede ser el esparcidor Lo de Frank es acá Así que lo vamos a tener en cuenta Para la próxima Pero ahora vamos a ir A la misión principal Que era Becky Pero bueno Ya sabemos que de camino Tenemos La misión de Frank También Se nos van A medida que vamos Como descubriendo Nuevas granjas En el camino Se nos van Actualizando Vamos a decir Las misiones Pero vamos a ir por partes Vamos a ir A lo de Becky primero Porque ya le digo A mí me interesa Tener mucho estos Remolques Tanto el de Becky Como el otro Que está en la otra punta Del mapa Que no me acuerdo El nombre del granjero Que es El remolque Para los granos Para nuestras cosechas Este de ahora Es para el heno Si nosotros En nuestra granja Tenemos almacenados Heno Y tenemos almacenados Granos Que no estoy seguro Pero creo que si No estoy seguro Es acá Si Con estos remolques Ya podríamos estar Vendiendo Porque tendríamos Para transportarlo Y venderlo O sea que ya Se pondría interesante Lo único que espero Es que Que lo que tiene Becky Para nosotros Sean trabajos de reparaciones Que no tengamos Que volver a nuestra granja Por herramientas Es lo único que pido Trabajos de reparaciones Si porque tenemos Todas las herramientas encima Arreglarle algún techo Acá está Notas un viejo Acá estamos Es lo de Becky Esto es lo que nos decía el mapa Vamos a ver Que nos dice Becky Me imagino Que lo que tendremos que hacer Mira Si esto es de Becky Aunque no Esto no va a ser de Becky Pero estos Están A ver Pará Voy a parar Porque quiero ver si Esta es Becky Esta es Becky A ver No sé si esa de ahí Es Becky No me muestra No Esta es Tony Tony también tiene La granja un poco destruida Vean Los techos Cualquier cosa Tony Ya sabés Habla con nosotros Y acá está Acá en lo de Becky Tiene las granjas Tiene los techos Perdón Destruidos Ya lo estoy viendo Así que me imagino Que lo que nos va a tocar A ver Lydia también Tiene una misión Para nosotros A ver Pero cuantas misiones Se nos abren Frank Lydia Si Pero no Entonces nos pasamos Esta es la mansión De Lydia Si A ver La mansión de Lydia Un viejo fertilizador Bueno Todo lo que hay acá No sirve En realidad Todo lo que hay acá No sirve Pero Si esta es la mansión De Lydia Entonces la mansión De Becky Debe ser esto Acá atrás A ver Es que si no Pones la estrellita Bien exacto Donde es Pero bueno Acá tenemos Me voy a fijar acá A ver Debe ser acá A ver si la veo Por ahí Voy a entrar un poco A ver Aunque acá me decía Tony Becky 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 Acá está Becky Y acá está Esto es seguramente Esto que está acá A ver Eso que está ahí Vamos a bajar Buen día Becky No quiero ser grosero Pero tengo las manos No sé qué El trabajador no es nada bueno Y hay tantas cosas por hacer Bueno Quizá por ayudarte Estoy buscando trabajo A ver ¿Qué tenemos que hacer? Y tú no trabajas por nada ¿Ves? No, gratis no Por ahora Becky No estaría trabajando gratis Así que ¿Qué es este viejo tráiler? Puedo usarlo como pagamento Exacto Eso que está atrás ahí Lo queremos Venimos por eso Si dices así Pero no viene demasiado Pájate Necesito este jardín Y las casas de grano Están fijadas ¿Qué te dice? Exacto Es un montón de trabajo Pero está bien Está bien Vamos a hacerlo Sí señor Vamos a observar primero Esto es lo que nos vamos a llevar Es un poco Es un poco chico Pero bueno Todo lo de momento Todo chico El tractor que tenemos Tampoco es grande Tenemos que arreglar El primer edificio Que es este de acá Así que nos vamos a poner En modo constructor Y vamos a entrar A ver Necesita Bueno Todo Necesita mucho Vamos a empezar por los exteriores Como hicimos en nuestra granja Arreglar todos los exteriores Y después ver Después vamos a ir también Ahí de pasada Tenemos Dos Dos misiones más Podríamos dejar La otra misión Que está en la otra punta del mapa Que era por el Por el Remolque De granos Que en realidad A ver En realidad no En realidad yo ahora Necesito remolques Porque necesito vender Y para vender granos Necesito remolques Entonces Por más que estos Estas misiones Me queden a la pasada Ahora Las voy a dejar Para otro capítulo Las voy a dejar Para otro día Y ahora termino Con Becky Me llevo Mi Mi remolque Para Mi volquete Quiero decir Bueno Bueno no En realidad Está bien dicho Remolque Es un remolque Para el heno O como se diga Me voy a llevar esto Y me voy a ir A la otra punta del mapa Que está re lejos Para tener Hoy conseguir Los dos remolques Estos Los dos volquetes Y después Haremos las demás Misiones Que es el fertilizador Creo Y un esparcidor de estiércol Pero eso ya no nos sirve Desde el momento Porque Eso nos va a servir más Para cuando tengamos Las herramientas Para plantar Porque El esparcidor de estiércol Es para abonar los campos De hecho Tendríamos que tener animales También Para que nos produzcan estiércol Más allá de que tengamos Un poco almacenado Vamos a entrar Y lo mismo pasa Con el fertilizador El fertilizador Es para cuando Ya tengamos Este Los campos Plantados Y como de momento No tenemos para plantar Nos falta una cosecha Ahora sí Y una Y una sembradora Que en alguna misión Por ahí La tendremos que Que obtener Así que de momento Está bien Esto que voy a hacer Porque Necesito Los remolques Estos Bueno Vamos a poner ¿Por qué no me deja poner El que tiene escalera? Yo quiero El que tiene escalera Este quiero yo Ahí está Vamos a arreglarle los techos A ver Ahí está Y algo más Teníamos que hacerle El invernadero Creo que era lo otro Que teníamos que Solucionarle A la amiga A ver ¿Tiene todo destrozado? Sí señor Tiene todo destrozado Así que Bueno Yo voy a terminar Este granero Y cuando termine el granero Nos vamos para el invernadero A dejárselo Pronto A Becky Y a llevarnos ya Nuestro primer Carrito transportador Nuestro primer remolque Como quieran llamarle Bueno Quedó pronto El granero Ya está pronto Ahora tengo que ir Por el Por el invernadero Creo que es allá Que yo Que bastante Mano hay que echarle Me parece que Está bastante Hay que laminarlo Prácticamente todo Creo Por lo que veo Así que Ahora hay que meterle mano Vamos a Retirar los andamios Listo Y ahora lo que tengo que hacer Es Esto de acá Exactamente Uff Hay mucho para hacer Bastante Bastante Bueno Me voy a poner En el modo Este Y a ver Vamos a ir por los exteriores No sé si tengo que empezar Por Por esto de acá Sí Acá tengo también Para ponerle Bueno Esto me va a llevar Trabajito Porque tiene bastante Para solucionarle Así que en cuanto termine Nos vemos Y nos llevamos Nuestro Primer remolque a casa Nuestro primer Volquete Le doy con remolque En realidad está bien Remolque Volquete No sé cuál está bien dicho Pero es El carrito ese Que nos va a servir Para vender Y para juntar heno No sé cuál está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy seguro, creo que cometí un error... Voy a fijarme, a ver... No, está bien. Porque tenía miedo de que estuviese... Yo lo estoy como... Reparando el metal oxidado. Cuando en realidad, por ahí pensé que lo que tenía que hacer... Me di cuenta tarde, ya cuando estaban los techos. Lo que ella quería era que se lo laminara. Porque hay dos formas de construir esto. Poniéndole láminas, como hicimos en el nuestro. O arreglando el metal oxidado, que es lo que hice yo aquí. Por ahí pensé que Becky quería eso y que no me iba a dar por válida la misión. Pero aparentemente sí. Aparentemente me dio por válida la misión. Así que le agradezco mucho, señora Becky. Yo creo que ya estoy, ¿no? A ver... Yo creo que ya estoy, ¿no? Me puedo llevar... A ver, ¿qué me dice? Fue mucho trabajo, pero acabo de terminar. Bien. Impecable. Puedo llevarme el camión. Ahí va. Epa, ¿qué más me va a dar? ¿Qué más nos dio? A ver. Parece que tiene un gran afecto. Nos tiene un gran afecto, Becky. Bueno, gracias, Becky. Teníamos 520 euros. Feria, te ganaste el esparcidor de estiércol. ¿El esparcidor de estiércol? Pero lo que nosotros nos llevamos no es el esparcidor de estiércol. A ver. Es esto. Esto no es un esparcidor de estiércol. Misión completada. Trabajo de Becky. Recibes camión de pacas de heno y 100 puntos sociales. Bien. Esto, pero lo del... Lo del... Lidia. Esa dama de allá parece tener un viejo fertilizador. Quizás sería bueno hablar con ella. Lidia la tímida. Bueno, Lidia la tímida, dice. Eh, no sé si estaba mal el gráfico porque decía, te ganaste el esparcidor de estiércol. Bueno, en realidad lo que nos ganamos es el carrito este que es para transportar las pacas, como decía ahí. Son los fardos, los arroyos de pastos gigantes, esos que se hacen para alimentar a los animales, ¿no? Así que... No sé por qué me decía eso de... Me imagino que está mal... Estuvo mal el gráfico ahí puesto. ¿Por qué no se engancha esto? Ahora sí. Muy bien. Bueno, ya está listo. Ahora sí, lo enganchamos a esto. Tenemos nuestro pequeño remolque. Nos vamos a ir a casa. Nos vamos a ir a casa. Y vamos a dejar esto. Y después vamos a ir por el otro camión, como le dicen acá, que son los bolquetes estos. Eh, veo que son bastante difíciles de manejar estos, de maniobrar. Eh, se van para todos lados. Y dificultan un poco también la conducción del tractor. Son un poco rudimentarias todas las cosas, son un poco viejas. Entonces, es normal que pase esto. Voy a marcar en el mapa... ¿Dónde está mi casa? Eh, nuestra casa está... Está aquí, ¿no? Esta es mi granja. Exacto. Podríamos haber llegado a hablar con Lidia la tímida. Y averiguar primero si es tan tímida como dice. Y después... A ver qué trabajo tenía para nosotros. Y ya tener también ese esparcillor de estiércol. Que es lo que nos daría, ¿verdad? Pero, bueno. Habíamos planteado al comienzo hacer estas dos misiones. Y es lo que voy a hacer. Porque además me interesa, más que nada, como les digo, tener estos bolquetes. Tanto este que llevo ahora para vender heno. O el otro que vamos a ir ahora a la casa de John, creo que es. O no recuerdo. Que vamos a tener el otro bolquete que es para transportar granos. Entonces ahora sí, vamos a empezar a vender lo que tenemos. Creo que en nuestra granja tenemos algo guardado, me parece. ¿Sí? E insumos. Y bueno, como ya saben aquí la condición también es importante. No queremos morir. De hecho, estamos ahí medio, medio a la mitad. Tendríamos que comer algo después. Pero primero vamos a hacer la misión que nos falta, esta. Y este es el tractor que es muy, pero muy lento. Pero bueno. Vamos a ver si llegamos a casa lo antes posible. Acá es la pasada del tren. A ver, vamos a ver que no vaya a venir el tren y nos arrolle. Que no queremos que nos rompa nada de lo que tenemos. Que bastante nos ha costado conseguir esto. Me imagino que eso no va a pasar nunca. Que muéramos. O muramos, como se diga, arrollados por un tren. Sería muy troll y muy épico en este juego. Que pasara algo así. Bueno, estamos llegando a nuestra casita, a nuestra granja. Vamos a guardar. Vamos a dejar, mejor dicho, por aquí nomás afuera de momento. Bueno, ahora ya podemos guardar porque tenemos todo arreglado en nuestra granja. Tenemos lugar para guardar este volquete. Si lo quisiéramos poner, ahora el garage era... Si no recuerdo mal, ahí. Eso de ahí es el garage. Lo voy a dejar por acá nomás ya pronto. A ver. Me voy a bajar. Voy a abrir las puertas. ¿Dónde estoy? No, acá. A ver. A ver si por acá lo puedo poner. De hecho... No, este creo que es para los granos. A ver este. Hay uno que tiene para lo que es el heno. A ver acá. Descarga de granos, almacén de semillas, almacenamiento de granos. ¿Dónde está lo de los...? A ver. Almacén de heno, acá. Este es. Este es. Acá donde voy a guardar mi remolque. Lo vamos a poner acá. Este me lo tendría que sacar de acá porque está como molestando un poco. Pero lo vamos a hacer después. Ahora voy a guardar mi carrito. Voy a ver si lo puedo meter en marcha atrás ahí. Que va a ser un poco complicado, me parece. Dar marcha atrás ahí. Bueno, lo que voy a hacer es meterlo como va. A ver si lo puedo poner acá, sí. De costadito. Que no moleste. Ahí. Ahí cierran las puertas, sí. Ahí cierran las puertas. Me bajo. Y este... Vamos a desenganchar. No sé. ¿Se puede desenganchar acá? No. Tengo que desengancharlo desde... Ahí está. Ahora este me gustaría llevármelo. Para afuera. De momento. Ahí está. Ahora sí. Ahora me lo llevo. Uy, me parece que me va a molestar acá esto, eh. Tengo que usar bien contrita por acá. Bueno. A duras penas, pero lo pudimos sacar. Vamos a cerrar la puerta del garage. Todo un tema fue entrar esto, eh. Y sacar lo otro. Tenemos que organizar mejor las cosas después en nuestra granja. Porque tenemos las herramientas un poco mal distribuidas, creo. Este lo voy a dejar allá donde están las demás cosas. Así quedan todas juntas ahí. De momento vamos a dejarla acá afuera. Después las... Veremos en qué lugar las ponemos. Las entraremos. Acá. Vamos a dejar esto acá. Para que quede pronto para enganchar acá. Ahí. Bajamos. Desenganchamos. Y listo. Vamos a marcar en el mapa la próxima misión que es... A ver. Frank. Tímida. Tenemos estos dos. Estos dos están con amarillo ya. Está haciendo seguida. Habla con Frank. Ah, estas se activaron. Bueno. A ver. Ah, y acá tengo otro, mirá. Se han activado varios más. Mirá, acá tengo el viejo semillero. ¿Notas un viejo semillero en una granja? Quizás lo cambie... Semillero creo que es la sembradora, lo que estamos precisando. Una empacadora de heno. Bueno. Se empiezan a activar cositas interesantes por aquí. A ver. Vamos a ir por esto, que es el... Donde está el camión para granos, que es el que nos interesaba a nosotros. Voy a marcar bien dónde está la granja porque no quiero llegar a cualquier lugar después. Acá es. Esta es la granja. Ahí está. Ahora sí. Voy a ver dónde estoy yo. Buf. Nuestra granja está... No, estamos más lejos. Acá están. Bueno, tenemos que hacia donde estamos mirando agarrar el camino. Bueno, esto es un lío, que lo vamos a hacer ya mismo. Bastante, bastante lejos está la granja del amigo este. Pero bueno. Todo sea por ese... Remolca... Por ese volquete. Perdón, siempre le digo remolque. Por ese volquete para granos. A ver si acá voy bien. Voy a mirar porque estoy... En realidad, sí. Voy bien, sí. Sigo todo este camino hasta encontrar una ruta y luego doblo a la... Eh... A la derecha, creo. Vamos a poner el control de crucero. Sí, me tengo que ir todo por acá. Bueno, me imagino que en el camino iremos conociendo nuevas granjas y se irán desbloqueando por ahí nuevas misiones como pasó hoy. Pero mis objetivos de momento son estos dos. Lo que ya conseguí. El remolque este de... El volquete, remolque para las pacas. Ah, tengo hambre. Es verdad, es cierto. Ahí dice, tengo mucho hambre. Tendría que comer algo. A ver cómo estoy. Bueno. Ahora voy a hacer una parada y voy a comer algo. Ahora mismo voy a parar. Espero que estos campos no sean de nadie porque me tomé el atrevimiento de cortar camino. Sino, siguiendo este caminito por acá, me viro toda una vuelta que tenía que dar por la ruta. Y no estamos en condiciones de andar gastando mucho gasoil tampoco. Así que todo lo que sea ahorrar está bien. No le creo que le moleste a nadie. De hecho, esto parece ser como un camino rural de estos que hay por el medio de los campos. Así que no creo que se enoje el dueño porque vamos por acá. Nos queda mucho más cerca para llegar a la casa del amigo ahí. Bueno, estamos llegando a la granja del amigo... Es el amigo siempre, me olvido el nombre. Es el amigo Steven. Es esa que está ahí. Está a la orilla del mar, del río. Claro, está al borde de todo, del mapa. Entonces ahí es todo agua. Así que vamos a ver, vamos a entrar por aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos plantea. Espero que no creo que sea tan maligno esto de que nos haga volver a casa por una de nuestras herramientas. Un cultivador o algo así. No lo creo, eh. Ahí tenemos. Activa la misión de Steve. Espero que sea todo tema de reparación también, eh. Como tuvimos con la de recién. Ahí nos vuelve a avisar que tenemos hambre. Me estoy olvidando de comer. Acá está, mirá. Acá está Steve. Vamos a parar. Vamos a entrar por acá. Vamos a abrir el portón a ver qué quiere Steve. Vamos a dejar el tractor primero acá porque... Vamos a ver qué es lo que quiere. Qué es lo que tenemos que hacer. Qué misión nos tiene. Sí, señor. Busco trabajo, ahí va. A ver. Ahí va. Construir. Menos mal porque si no... No hay una construcción. Tengo un tráiler de grano. Puedo apagar si te ayudas. Exacto. Bien. A eso vinimos desde la otra punta del mapa, Steve. Seguro que sí. Claro. Es el invernadero. Vamos a sacar el tractor de la mitad de la calle. Que no está bien que lo dejemos en la mitad de la calle. Lo voy a dejar por acá. Ahí está. Bueno, vamos. A ver. El invernadero. El invernadero quiere que lo arregle. Espero que sea lo único que quiere que lo arregle. Vamos a ponernos... Reparar. A ver qué tiene. Bueno, tiene muchas cositas para arreglar. Vamos a ponernos en acción, gente. Cuando terminemos el invernadero este. Vamos a ver si con esto ya está todo. Es suficiente. Me suena que no. Algo más va a querer. Porque veo que tiene varias cositas... Rotas a otros edificios como eso, ¿ven? Me imagino que va a querer que se lo solucionemos también. Así que ya termino esto. Y vemos con qué nos sale Steve. ¡Gracias! Bueno, esto es lo último que me queda de este invernadero acá. En los techos. Creo que es lo último. Aparentemente es lo último, ¿ver? Supongo que sí. Pero no me dice que se actualizó, que se completó la emisión. Arregla el granero. Ahí está. Era obvio que no era solamente esto lo único que iba a querer el amigo, ¿no? Estaba todo muy maltrecho. Y era obvio que algo más teníamos que hacer. Así que lo otro que quiere que le arregles es el granero. Bueno. Vamos a arreglarte el granero entonces. A ver. Vamos a arreglarte el granero. Vamos a arreglar 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 el granero. Bastante, bastante destrozado tiene el granero el amigo Steven, bastante, bastante. Mientras estaba conversando con Avery, que será alguna amiga de Steven, por eso no tiene tiempo de arreglar las cosas, se ve que hace muchos sociales el hombre. Me queda esto de adentro y me quedan los techos después, vamos a ver cómo están los techos, y espero que esto sea lo último, porque tampoco es que me voy a llevar gran cosa, tuve que hacerle menos a Becky por el remolque de heno, por el volquete, y este no es gran cosa más, creo yo, no sé, no lo he visto aún, así que tal vez es un volquete grande el que me va a dar, y por eso tengo que hacerle tantos trabajos, espero que así sea, porque este granero me está dando mucho trabajo, eh. Bueno, a ver, creo que acá adentro ya está todo, me faltan andamios para acomodar esas partes de ahí y los techos. Vamos, a ver, vamos a poner un andamio aquí para arreglar ahí esa parte. Uy, tengo que comer, voy a comer, a ver, me voy a comer esto y me voy a tomar, no, una latita de tomates, una sopa de tomates, no sé qué era. Ahí está, eh, andamios, y a ver, no, necesito los otros, los que tienen escalera necesito yo. ¿Por qué no me pone los que tienen escalera? Bueno, a ver, a ver si me pone, no. Esto que no me ponga los andamios que yo quiero, la verdad que, ahí está, este sí, y este lo saco. Y ahora me pongo el modo de nuevo, ahí está. Voy a acomodar los techos ya que estoy acá ahora. Ah, pero puedo, a ver si puedo. No, pensé que me reparaba lo otro, pero voy a tener que poner un andamio para lo otro ahí porque no puedo, si no. Vamos, bote, que ya queda poco, vamos, vamos, que ya te llevas el remolque, el volquete para granos, por fin, eh. Ahora sí vamos a poder, a salir, a vender nuestras semillas, nuestro heno, si es que tenemos todo eso en la granja, creo que tenemos, creo que tenemos. Creo que nuestro abuelo fue precavido y dejó algo guardado para nosotros. No solo nos dejó una granja hecha pedazos, sino que bueno, nos dejó alguna herramienta por ahí y un poco de granos para ir sobreviviendo de momento. Esperemos. Vamos, listo, techos terminados, techos terminados y ahora me voy a ir por las partes, eh, como se dice, por los frentes esos que están ahí, a ver si me deja sacar esto, ahí está. Vamos a poner acá, pero no me deja poner el que tiene, eh, a ver si me deja acá, sí. Pero si no puedo poner el que tiene escaleras, ¿cómo arreglo esto? Ahí está. Es un poco raro esto que no me deje poner andamios siempre con escalera, no sé. Bueno, no importa. La cuestión es que ya los tengo ahí. Me paso con este acá. ¿Me deja? Sí, ahí está. Ahora tengo que hacer lo mismo en la otra punta del granero y ya con esto quedaría pronto lo que es el tema de... Creo que ya está. Creo que este es el último trabajo que me va a dar, me parece. Porque si no, tampoco es que nos llevemos gran cosa como para hacer tantos trabajos, ¿no? Me parece, no sé. Quiero creer. A ver. Uy, acá me parece que se me va a complicar para poner los andamios. Ah, no, mirá. De una me dejó poner estos con escalera. A ver. Vamos a subir. Ahí está. Solucionamos esto acá, de acá nomás. Y listo. Con esto ya queda la misión lista. A ver. Exacto. Vuelve a donde Steve y reclama tu recompensa. Espectacular, Steve. Así que Steve, vengo por mi recompensa que es ese... Ese... Ese volquete que me voy a llevar a casa. Que es ese que está ahí, si no me equivoco. Es ese que está ahí, que lo acabo de ver, me parece. Pero primero vamos a ir a hablar con el amigo. Para decirle que ya quedó pronto todo, amigo. Todo reglado, ahí está. Bien de escuchar eso. Gracias por el camión. Ahora, puedes tomar el tráiler. Es tuyo. Dale, dale. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Cualquier cosita, a las órdenes, amigo. Vamos a ir a buscar nuestro... Remolque. Perdón, ¿qué? ¿Qué hace Avery rastrillando ahí arriba? Te vas a caer, mujer. Pero mirá donde está su vida. O sea, esto debe ser un bug, me imagino. Me imagino que debe ser un bug. O tal vez no, eh. Tal vez se subió ahí para barrer el techo. Mirá cómo está. Debe estar barriendo el techo de... De esa casillita ahí. No sé, es un gallinero, un pequeño gallinero o algo de eso. Bueno. Ahí está. Esta Avery es un poco... Suicida, ¿no? Ahí está. Enganchamos. Y nos vamos. Nos vamos a casita con él. Nuestro... Nada. Es bastante grande. Es bastante grande. Cuidado, cuidado. ¿Dónde vas a subir, Boti? Pero... Bueno. Cuidado, eh. No nos vayamos a buggear ahí. Nosotros igual que Avery que está buggeada... Arriba. No sé si está buggeada o en realidad está trabajando ahí arriba. No, no estoy seguro. No lo voy a averiguar tampoco. Nos vamos para la casita. A ver. Nosotros vinimos por acá, me parece, ¿no? Voy a abrir el mapa. A ver. Voy a marcar mi casa. Que es acá, ¿no? Nuestra granja. Ahí está. Estamos lejos de casa, ¿eh? Vamos a cortar un poco de camino. Vamos a ahorrar un poco de combustible. ¿Para qué vamos a dar esa vuelta? Si podemos ir por acá tranquilamente. Espero que podamos ir tranquilamente. Bueno, yo... Si no encuentro nada de camino a casa... Vamos a estar... Encontrándonos justamente cuando lleguemos a la granja. Todo este trayecto no se los voy a mostrar porque... Es un poco aburrido este viaje. Porque queda bastante lejos la casa. Así que nos vemos cuando lleguemos. Bueno, gente. Estamos llegando... Mejor dicho, llegamos a nuestra granja. Como ven, llegamos por un lugar distinto al que llegamos siempre. Voy a dejar por ahora mi tractor por aquí nomás. Al lado de mis herramientas con mi bolquete enganchado. Ahí está. Y listo. Ya teniendo en cuenta que son 6.20. No me voy a ir a dormir todavía porque es un poquitín temprano. No es tan tarde. Me voy a quedar contemplando el atardecer. Revisando algunas cositas de mi granja. Y después iremos a dormir y veremos qué nos depara el próximo día aquí en nuestra granjita. Pero eso va a ser en un próximo capítulo. Porque en este ya hemos cumplido, como les decía, con todo lo que habíamos... Con los objetivos que nos habíamos planteado al comienzo. Que eran ir a buscar, hacer esas dos misiones. Con Becky y con Steven. Para tener nuestro bolquete de grano. Que ahí lo tenemos. Y nuestro bolquete para el heno. Que ya lo tenemos guardado en nuestro garage. Así que recuerden dejar un like, comentar, suscribirse si no lo están. Compartir y todo lo demás. Y cuando quieran venir a mi granja son bienvenidos. No los voy a poner a trabajar. No se preocupen. Los voy a llevar a pasear. Y me pueden dar una mano si ustedes desean. En alguna de las herramientas. Con alguna de las herramientas. Y más adelante cuando tengamos maquinaria nueva también. Así que será hasta un próximo capítulo aquí en mi granja, gente. Los espero. Que pasen bien. Que tengan buena vida. Cuídense. Adiós.